sus procedimientos. Son más de 140 sedes en todo el país. Además, sofrece atención por los canales de comunicación como la línea telefónica 08000-CENIAT, 08000-736-428, el correo electrónico asiste a arroba-seniat.gov.be y en las redes sociales Twitter e Instagram arroba-seniat-oficial. Declare y paga el impuesto sobre la renta. Tienes hasta el 31 de marzo. Marta, te dije que no me gustan estas cosas. Es solo una cita ciega, no es el fin del mundo. Ajá, ¿y cómo es? Huele muy bien, se ve saludable. Es de esos que te llenan con solo conocerlo. Vas a querer comértela apenas lo veas. ¡Listo, listo! Ya lo vi. ¿Aló? Ni siquiera te he dicho cómo se llama. Salchicha Salimex, tu encuentro perfecto. A lo Marta, tu amiga me dejó plantado. Realmente nunca había visto tantas personas en una procesión a la vez. En mi país también se hacen procesiones a la Virgen María, nuestra patrona, pero no es todos a la vez. Sin embargo, ver tantas personas que en un solo corazón avanzan a venerar a nuestra madre, a pedirle a ella que interceda por nosotros ante Dios, fue muy sensible para mí ver cómo se movía el corazón del venezolano y de tantos peregrinos que venían a visitar el Estado para así hacer este gesto de amor a María. Avanzamos en este programa especial Serenata a la Divina Pastora y es momento también de agradecer a algunos de estos aliados que han hecho posible esta actividad especial. Es el caso de DUSA, el caso de la organización El Tunal, la clínica de oído, nariz y garganta ONG y la fundación Estapedium. Continuemos disfrutando de la orquesta Mavare y será Iván Brito López quien nos presente el siguiente tema. Para seguir con esta Serenata de la Universidad Centro Occidental Isandro Alvarado con la orquesta Mavare dedicada a la Divina Pastora en su edición número 19, vamos a escuchar ahora con esta emblemática agrupación fundada el 31 de diciembre de 1897 Mi Bello Amor, que es una danza del fundador de la orquesta Mavare, Miguel Antonio Guerra, que era oriundo de Guama en el Estado de Yaracuy y que esa tradición que ya tiene 123 años, pues seguimos escuchándolo. Vamos entonces a deleitarnos con esta danza de Miguel Antonio Guerra, Mi Bello Amor. Gracias por ver el video. 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 Y como en todo Serenata vamos a continuar con la música. con esta emblemática agrupación como es la orquesta Mavare, que ya tiene 123 años de trayectoria. En esta oportunidad vamos a la dirección de Jesús Rodríguez. Vamos a escuchar Desesperanza de María Luisa Escobar, esa excelente compositora valenciana. Y nos la va a interpretar esta pieza la doctora Marta Silva, es médico cirujano, profesora de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, egresada de la universidad, ha participado en varios festivales y ha ganado con éxito para orgullo de la universidad y para todos quienes estamos vinculados a esta casa de estudio. De tal manera que vamos a disfrutar esta pieza María Luisa Escobar en la voz de la doctora Marta Silva. Nunca me iré de tu vida, bonito de mi corazón. Nunca me iré de tu vida, bonito de mi corazón. Nunca me iré de tu vida, bonito de mi corazón. Nunca me iré de tu vida, bonito de mi corazón. Sientes y tu alma encendida, devolverme la vida, que un día te llevaste con mi corazón. Sientes y tu alma encendida, devolverme la vida, que un día te llevaste con mi corazón. Con tus labios ardientes y tu alma encendida, devolverme la vida, que un día te llevaste con mi corazón. Con mi corazón. Con tu alma encendida, devolverme la vida, que un día te llevaste con mi corazón. Con tu alma encendida, devolverme la vida, que un día te llevaste con mi corazón. Ya abrió sus puertas Casa Carlina. Aquí encontrarás detalles inspirados para hacer más especial el mejor lugar del mundo, tu hogar. En Casa Carlina encontrarás regalos de utilidad, sábanas, edredones, vajillas, cristalería y utensilios de óptima calidad. Visita Casa Carlina, Centro Comercial Ciudad Trinitarias, Galería Este. Síguenos en Instagram, arroba casa.carlina o llámanos al 0412-528-4804. Es Casa Carlina. Diego, ven a comerte algo rico. ¡Mmm, qué rico, mami! ¿Le puedo llevar un platito al señor Ramón? ¡Claro! Tome, señor Ramón. Gracias, Diego. De nada. Rico, ¿verdad? La vida es más dulce con leche condensada natural. Tan natural como hecho en casa. Todos los días nos complace trabajar con la amabilidad y el respeto que merecen. De nada para servirle. Y siempre es un placer ofrecerles buena atención a usted y su familia. Como siempre, don Manuel. Claro, para el cafecito. Porque nos inspiras. Biomercados, inspirados en servir. Biomercados. Seguimos en este programa especial Serenata a la Divina Pastora. ¿Qué les ha parecido hasta el momento la ejecución de cada una de estas piezas que se han venido presentando en el programa? Todavía faltan muchas que seguramente les van a traer gratos recuerdos. Porque son piezas clásicas de nuestro acervo musical que están asociadas a generaciones y generaciones de larences ilustres. Y cada una de ellas seguramente nos traen esa anécdota, ese recuerdo a un hecho específico que forma parte de la tradición nuestra de la procesión de la Divina Pastora. Les invitamos a que a través de las distintas plataformas puedan interactuar con nosotros, nos comenten alguna anécdota, quizás también desde dónde están ustedes siguiendo esta transmisión especial. Porque tanto para las autoridades de la UCLA como para Promar Televisión es un inmenso placer que ustedes la sientan suya. Es una actividad que se viene realizando precisamente porque está en el corazón de cada uno de nosotros los larenses. Vamos a agradecer, por cierto, en esta oportunidad a otro equipo de aliados que están sumados a la actividad, como es el Instituto Técnico del Audio, la Escuela Superior de Arte Flamenco, Café Cordillera y Sepia Textiles. Gracias por estar año tras año apoyando esta actividad que es una actividad de todos nosotros. En esta oportunidad sería bueno también conversar un poco sobre el director de la Orquesta Mavare, joven músico que viene iniciándose de la Orquesta Sinfónica Juvenil, luego pasó por la banda musical Carrillo. Y es bueno acotar que trabajó como director de la Orquesta de Flautas del Estado Lara y fue profesor de Educación Musical en el Grupo Escolar Gladys Briceño Méndez. Es egresado como profesor de Educación Musical de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL y como licenciado en Música, mención, dirección orquestal de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Actualmente se desempeña como docente de la Cátedra de Música Latinoamericana y es director de la Orquesta Mavare y de la Orquesta de Cámara de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Desde el año 2020 es miembro de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Música Popular. Por sus siglas en inglés IASPMLA. Y es músico que está siempre dispuesto a compartir y hacer del arte sonoro su contribución en la construcción de la sociedad que queremos. Continuemos con mucho más de este programa especial Serenata a la Divina Pastora. Y seguimos con la Serenata de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado a la Divina Pastora a través de la orquesta más antigua, la orquesta típica más antigua aún vigente en Venezuela como es la Orquesta Mavare. Que es Patrimonio Cultural Regional gracias a una resolución del Ejecutivo del Estado Lara. Bien, varios rectores han aupado esta Serenata. Primero Francesco Leone, después la doctora Nelly Velázquez y en la actualidad está el profesor Edgar Alvarado como rector encargado y como secretario general encargado Edgar Rodríguez. La pieza que vamos a escuchar a continuación es una de las piezas más emblemáticas de Lara. Le dio la vuelta al mundo en la voz de Marco Antonio Muñiz. Doscientas mil copias se vendieron de ese long play que fue gracias a Freddy León que se grabó esa producción discográfica. Y la pieza ancla de ese disco es nada más y nada menos como Lloren Estrella del maestro Antonio Carrillo. La letra que vamos a escuchar es del poeta de los terques Vivas Toledo. Pues esta es una de las piezas que tiene nueve letras. Varias autores le han escrito. Una de las más famosas también es la de Jesús Sevillano. Bien, aquí van a participar Nicolás Torres, Edward Vixi, Juliana Martínez y Manuelita Barragán. Que por cierto, Juliana Martínez y Manuelita Barragán fueron las que interpretaron Endrina. Que no lo dije en la primera oportunidad cuando lo presenté, pero bien vale la pena volverlo a mencionar. Entonces vamos a deleitarnos con esa pieza que una noche de la madrugada fue a la casa cural de la Inmaculada Concepción y tocó el portón y salió el padre Carlos Borges y le abrió la puerta y Carrillo le dice padre aquí le traje esta pieza para que usted le ponga nombre. Y el padre Borges cuando oye las melodías le pregunta ¿cómo se llaman esas piezas? Eran dos. A la de Cecilia Acosta, Gadella tituló Mar Azul y a la de Antonio Carrillo como Lloren Estrella. Música 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 Recuerdos yo en ayer que fue pasión Música 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 Como quisiera yo amar y ser la mística oración que hay en ti Música 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 Esa sonoridad característica que identifica a la orquesta Mavares de hace más de 100 años es algo formidable. Cuando usted oye esa combinación de las cuerdas con los metales y el cuatro allí haciendo la parte de acompañamiento percutivo y melódico, indiscutiblemente usted la identifica en cualquier parte del mundo. Ahora vamos a escuchar esa pieza de ese gran quiboreño como lo fue Juan Pablo Ceballos que rebasó cualquier expectativa. Bien, con Juan Pablo Ceballos es esa pieza emblemática La Negra que también se popularizó en la voz del tenor favorito a Venezuela como fue Alfredo Sadel en un disco patrocinado por Fundalara que se titulaba Crepúsculo Larense. Bien, aquí va a cantar Nicolás Torres que es un barítono, profesor de música, cantante lírico, arreglista y director coral, ejecutante de piano y cuatro venezolanos. Y esto se lo debemos a la UCLA como propietaria de la Mavares que es a quien se debe que esta orquesta no haya desaparecido. Música Yo no sé por qué estar, de la negra no me quiere. Es la pura realidad que sin ti vivir, mis esperanzas mueren. Yo no sé por qué estar, de la negra no me quiere. Yo no sé por qué estar, de la negra no me quiere. Yo no sé por qué estar, de la negra no me quiere. Yo no sé por qué estar, de la negra no me quiere. Es la pura realidad que sin ti vivir, mis esperanzas mueren. Yo no sé por qué estar, de la negra no me quiere. No me quiere. Y es la pura realidad que sin ti vivir, mis esperanzas mueren. Yo no sé por qué estar, de la negra no me quiere. Yo no sé por qué estar, de la negra no me quiere. Y es la pura realidad que sin ti vivir, mis esperanzas mueren. Rehabilitación y dotación del primer piso de la Clínica Popular La Paz, obra que va a beneficiar a este sector La Paz y todo este punto y círculo. Rehabilitando luminarias, espacios, arreglo de los consultorios odontológicos para que este centro siga prestando ese servicio. Saludos, presidente. Muchas gracias. Agradecido en nombre del pueblo larense y sobre todo del pueblo de la Carrera de Nasoto quienes estaban esperando por esta obra. Avanzamos en este programa especial. Serenata a la Divina Pastora. Hay que agradecer también a otro grupo de aliados que han contribuido a hacer posible esta transmisión especial. En el caso de Panadería Pastelería Tulipán, también Panadería y Pastelería Lirios del Valle, la Pastelería Dizúquero y en el caso de la Panadería Bella Madonna. Gracias por estar participando una vez más, un año más, en esta importante actividad. Una actividad que, así como el hombre evoluciona, obviamente evolucionan los medios que utiliza para transmitir, para comunicarse. Hoy en día, por ejemplo, este programa especial, ustedes pueden verlo a través de las distintas plataformas y estar ubicados en cualquier parte del mundo. Pero no solamente para ser espectadores. Pueden interactuar con nosotros a través de las distintas plataformas, darnos a conocer su opinión. Pero además, esa misma tecnología nos ha permitido que hoy esté un invitado muy especial. Y se trata del maestro Aquiles Machado. Ya decir Aquiles Machado es decir Lara, así como es decir la Divina Pastora, como decir la UCLA, por ejemplo. Y cuando hablamos de Aquiles Machado, hay que dar un agradecimiento enorme. Porque no dudó, ni un solo minuto, cuando fue convocado a participar en esta serenata, a decir, sí, me sumo con fervor, Mariano, me sumo con fe, soy parte de Lara. Y obviamente, para todo, la Divina Pastora tiene un lugar muy especial en cada uno de nuestros corazones. No hay familia que alguno de sus integrantes no tenga un agradecimiento por algún milagro que esta advocación mariana nos hizo posible con el Dios Todopoderoso. Así que, por eso, Aquiles Machado, como buen larense, dijo, aquí estoy. Vamos a hablar un poco de Aquiles Machado. Aquiles Machado, bueno, acotar que es uno de los grandes tenores, de los grandes maestros que tiene la música, la bella música en el mundo. Aquiles Barquisimetano se inició en el canto en el Conservatorio Vicente Emilio Sojo, en la Escola Cantorum de la Orquesta Sinfónica de Lara. Luego, procedió su formación en la capital de la República, cursando estudios de canto en el Conservatorio Simón Bolívar y en la Compañía Nacional de Ópera. Más tarde, en el año 1994, obtuvo una beca por el Banco de España y la Fundación Mozarteum de Venezuela para continuar estudios bajo la tutela en España del tenor lírico de origen canario Alfredo Krauss Trujillo, quien nació en 1927 y, lamentablemente, falleció en 1999, en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Se ha presentado en importantes teatros a nivel mundial, en Lisboa, Portugal, en Verona, Parma, Roma, Nápoles, esto es en Italia, en Washington, Los Ángeles, Estados Unidos y Norteamérica, en Madrid, España, en Berlín, en Zürich, Alemania y Viena, Austria, entre otros, que, por supuesto, a su paso, siempre ha clamado por los públicos que saben de la buena música. En el año 2007 se convirtió en el primer venezolano en cantar en el Teatro de la Escala en Milán, Italia, y ha recibido numerosos reconocimientos, entre los que se destaca el de la Asociación Lírica de Parma. La variedad de su discografía va desde el bel canto hasta la música popular, que también ustedes la pueden visitar, ver, a través del canal de YouTube que tiene el maestro Aquiles Machado. Así que, sin más preámbulos, que sea Iván Brito López quien continúe con la presentación de Aquiles Machado. Corría el año de 1958 cuando el hijo mayor del maestro Rafael Miguel López, con apenas nueve años de edad, llegó a la casa y le dijo al papá que él había dicho en el colegio donde estudiaba que su papá le iba a hacer una pieza para cantarle un acto escolar. Él le dijo, pero hijo, la música no se escribe así. Sin embargo, le escribió un vals al niño para que lo ejecutara en el cuatro, porque ya ese niño ejecutaba cuatro. Ese niño fue Rafael Miguel López Alvarado, que después fue músico fundador de la Orquesta Típica Municipal de Iribarren, perteneció al Quinteto de Cuerdas, el maestro Rafael Miguel López como acordeonista, tocaba cuatro y melódica, y el maestro Rafael Miguel López, un barquisimetano nacido en 1907, un gran compositor, fue primero en lugares en todos los festivales de música desde 1942 hasta 1983 y escribió esta pieza titulada Barquisimeto. Esta pieza en el año 72 fue grabada por las Voces de Oro con el respaldo de la orquesta del maestro Aníbal Abreu, 56 músicos en escena. Y hoy la vamos a escuchar nada más y nada menos con Aquiles Machado desde Madrid, en esa magia que tiene ahora la interconexión satelital. Y Aquiles Machado, siendo estudiante de bachillerato, se acercó a la casa del maestro Rafael Miguel para decirle que quería participar en un festival liceísta con una pieza de él. Entonces se aprendió Barquisimeto y el maestro Rafael Miguel dijo cuáles eran los acordes y lo ensayó siendo adolescente allí en esa casa y hoy lo estamos escuchando cuando es un gran tenor lírico. Ya lo habíamos escuchado también interpretando a Reboles del maestro Rafael Miguel en una producción discográfica que hizo una entidad bancaria en su oportunidad en la inauguración de esa torre fabulosa que hicieron cuando funcionaba esta institución bancaria ya desaparecida. De tal manera que Aquiles Machado, un barquisimetano con una gran trayectoria, también conocía mucho al maestro Rafael Miguel López y me imagino que ha sido un gran orgullo y un gran honor para él interpretar esta pieza que van a disfrutar todos ustedes. Marquisimeto, 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 ¡Gracias! Marquisimeto querido del corazón Con tus mujeres bellas, tan bellas como las flores Que con sus ojos roban, nos roban los corazones Tus lindos arreboles causan inspiración Marquisimeto querido del corazón Marquisimeto, ciudad de mis amores Marquisimeto, de lindos arreboles Quiero cantarte este vals con ilusión Marquisimeto querido del corazón Son tus mujeres bellas, tan bellas como las flores Que con sus ojos roban, nos roban los corazones Tus lindos arreboles causan inspiración Marquisimeto querido del corazón Marquisimeto querido del corazón Ahora vamos a escuchar la pieza dedicada realmente a la Divina Pastora Y hay acontecimientos en la ciudad que marcan hitos históricos Uno de esos fue la celebración del cincuentenario De la primera visita a la Divina Pastora que se celebró en 1906 De tal manera que el gran compositor barquisimetano Simón Bonsiller Escribió esta marcha especialmente para homenajear a la Divina Pastora Ese 14 de enero de 1906 con motivo del cincuentenario La Catedral de Barquisimeto era entonces el Templo de San Francisco Y el 14 de enero de 1906 cuando entró la Divina Pastora al Templo de San Francisco Las niñas del Colegio Lucreza García entonaban este canto Con el acompañamiento de la Orquesta Mavare Hoy vamos a escuchar nuevamente la Orquesta Mavare Interpretando el himno de la Divina Pastora Esta vez es interpretado por Nicolás Torres, Edwin Vixe, Juliana Martínez y Manuelita Barragán Esta es una gran tradición y en la letra pues se habla también de ese acontecimiento El 14 de enero de 1856 cuando la terrible epidemia del cólera morbo Hizo que el padre José Macario Yepes pidiera que fuera llevada procesionalmente De Santa Rosa a Barquisimeto la imagen de la Divina Pastora Que hoy es homenajeada por la Universidad a través de esta serenata Los que te aman con santo fervor ¡Oh, piadosa y amante pastora! ¡Oh, piadosa y amante pastora de las almas dulces y valor! ¡Oye el himno que cantan, Señora! Los que te aman con santo fervor Oye el himno que cantan, Señora Los que te aman con santo fervor Tú eres padre, divino consuelo El que lleva en el alma al pesar Tú le ofreces las dichas del cielo Al que siempre te sabe alabar Al que siempre desable alabar Oh, piadosa y amante pastora De las almas dulcísimo amor Oye el himno que cantan, señora Los que te aman con santo fervor Oh, piadosa y amante pastora De las almas dulcísimo amor Oye el himno que cantan, señora Los que te aman con santo fervor Oye el himno que cantan, señora Los que te aman con santo fervor El futuro llegó con todo el poder de las telecomunicaciones Tundernet, tu internet productiva Con tecnología Jipón te ofrece internet más veloz, robusto y garantizado Tundernet cuenta con respaldo eléctrico a través de paneles solares, banco de baterías y plantas eléctricas Se ajusta a la medida de tus necesidades con planes de 50, 100 y 500 megas Ancho de manda fijo y desempeño las 24 horas Seguridad y confiabilidad al 100% es... ¡Tundernet! ¡Internet productiva! ¡Internet productiva! Corporación Alfa Electric 2016 Venta de materiales eléctricos de alta y baja tensión Somos fabricantes de transformadores monofásicos, trifásicos, seco y tipo Pac-Mahawk Suministros empresariales de la más alta calidad Corporación Alfa Electric 2016 ¡En Dios confiamos! Mi casa huele a limpio, mi casa huele a wipe Productos de limpieza, rendidores efectivos y de calidad En wipe traemos buenas noticias para ti Vuelve la super promoción de 3 litros de jabón líquido, cloro o desinfectante por el valor de un dólar Y para nuestro servicio delivery, contáctanos al 0424-505-3249 Arroba productos wipe, arroba ecotiendas wipe Y recuerda, a la hora de limpiar tu hogar En wipe debes confiar Ubícanos, Urbanización Fundalara, Urbanización Nueva Segovia, Cabudare Las Mercedes, Cabudare Centro En el centro de Barquisimeto, Carrera 23, con calle 36 Y al oeste de la ciudad, en la avenida Lasalle Paso a paso van haciendo una oración Con palabras que salen del corazón Manantial para la sed Paso a paso A tu lado nada puede ser mejor Vas labrando con divina devoción El camino de la fe Vas labrando Divina pastora Tu gente añora Ver crecer en este día El amor y la hermandad Al cielo alabanzas En tierna esperanza Que el mensaje de tu hijo Sea la esencia de la paz Mi casa huele limpio Mi casa huele a wipe Productos de limpieza Rendidores efectivos Y de calidad En wipe Traemos buenas noticias para ti Vuelve la super promoción De tres litros de jabón líquido Cloro o desinfectante Por el valor de un dólar Y para nuestro servicio delivery Contáctanos al 0424-505-3249 Arroba productos wipe Arroba eco tiendas wipe Y recuerda A la hora de limpiar tu hogar En wipe Debes confiar Ubícanos Urbanización Fundalara Urbanización Nueva Segovia Cabudare Las Mercedes Cabudare Centro En el centro de Barquisimeto Carrera 23 Con calle 36 Y al oeste de la ciudad En la avenida La Salle En la avenida La Salle Mi vida pastora Tu gente añora Ver crecer en este día El amor y la demanda En este camino de la fe Recrito La postura La postura La postura La postura De esta postura La postura Estar Todo el poder La postura La postura En esta La postura La postura La rosa de Lima Conjando Pero hubo Vasave De lo Para el Y para el Beneficial Cerquita de ella Como estamos Nos acostumbramos De alguna manera Para verla Creemos Que hoy Con corazones Creemos Que si Con ella No le cumplimos En esta promesa Ella Realmente Estaba En esta carrera Recorría Con nosotros Pero ahora Por respuesta A nuestro Parque El privilegio Es que ahora Ella esté Parque Carro Desde cualquier lugar En donde No tenemos Por Efectivamente Tú lo acabas De decir Por Tienes 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 Por esta En Vivir Gracias. 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 Avanzamos en la serenata a la Divina Pastora. Aprovechamos de agradecer a varios de los aliados que se han sumado a esta actividad, el caso de Superferia La Merideña, Riffel, la Feria de Hortalizas Venimos del Campo. Gracias por estar con todos nosotros. Y estamos recibiendo mensajes de distintas partes del mundo. Tenemos mensajes desde España, Italia, Estados Unidos, Perú, Chile, Ecuador, también desde Argentina y Colombia. Sigan participando, sigan enviando sus saludos, sus mensajes a través de las distintas plataformas digitales. Que nos encanta saber que ustedes están allí y que además aprovechan la tecnología para estar cerca de esta tradición, ya que muchos, por distintas razones, hoy no están en suelo larense, pero siguen con ese arraigo muy, pero muy reafirmado. El siguiente bloque que vamos a tener la oportunidad de disfrutar, no sin antes, por supuesto, destacar el trabajo que estos 21 músicos que están en escena vienen desarrollando durante toda la actividad. Están en su gruesa mayoría estudiantes, profesores, músicos virtuosos que pertenecen al decanato experimental de Humanidades y Arte de nuestra Universidad Centro Occidental, Isandro Alvarado Ucla. Incluso está la participación de un exdirector de la Mavare, en el caso del profesor Ángel Montesinos, que como buen tocuyano, desde muy temprano comenzó en el núcleo de la Orquesta Sinfónica Juvenil, que está radicado en la Casa de la Cultura del Tocuyo. Posteriormente se trasladó hasta acá, hasta Barquisimeto, siguió sus estudios musicales, hasta llegar a ser director de la Mavare. Y hoy está participando también en la actividad. Así que los saludamos. También aprovechamos de agradecer al padre Humberto Tirado, de acá del Santuario de Santa Rosa, porque ha sido muy colaborador con todo el equipo, tanto del rectorado de la Ucla como de Promar Televisión, facilitando toda la logística para que se puedan desarrollar todas las actividades tal y como han sido concebidas, para el disfrute de cada uno de ustedes en este día de hoy, que ustedes ya están viendo el producto final, pero es de un trabajo que se ha venido desarrollando con mucha pasión, con mucha vocación y sobre todo mucho compromiso, que eso distingue. Porque lo que distingue un buen trabajo de un trabajo hecho con excelencia es esa pasión y ese compromiso que se le imprime a cada una de las actividades. Así que los invitamos a seguir disfrutando. Ahora que vamos a tener un bloque muy mariano, vamos a tener la oportunidad de escuchar el Salve Rociera, que es un canto religioso sevillano. Hay que recordar que de Sevilla nos viene la Divina Pastora y junto a ti María, que también es un canto religioso católico. Aprovecho de saludar entonces también a la hermandad de la Divina Pastora de Sevilla, que han estado en estos días previos en constante comunicación con todo el equipo de producción de este programa especial y con toda seguridad están deleitándose con esta serenata a la Divina Pastora. Continuemos. Desde esos 123 años la Orquesta Mavar ha estado vinculada a la tradición religiosa de la ciudad a través de la serenata a la Divina Pastora. Cuenta Rafael Domingo Silbuscati en la enciclopedia Larense que ya Miguel Antonio Guerra en 1906 venía a darle serenata a la Divina Pastora. Lo recibía en Santa Rosa una señora de nombre Rosa que los esperaba con sancocho, gallina y ayacas para que estuvieran en la vigilia antes que saliera la imagen de la Divina Pastora. Después con la Sociedad de la Divina Pastora, Miguel Antonio Guerra es nombrado miembro honorario, con lo cual la Orquesta Mavar pasa a ser el cuerpo filarmónico de la Sociedad de la Divina Pastora. A continuación vamos a escuchar un cántico religioso que es de Manuel Párez Obregón y Rafael de León con los cantantes que hemos estado escuchando en el programa. ¡Gracias! 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 más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das amor. Madre, 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 Mad Madre, intercede ante Jesús por la paz del mundo. Por la unión familiar. Por la comunidad universitaria. Por todo el personal de salud. Por los migrantes venezolanos. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Las bebidas El Tunal siempre están presentes en nuestros mejores momentos. Para refrescarnos tenemos la deliciosa anaranjada. A la hora de comer los riquísimos néctares de pera, manzana y durazno son excelente compañía. Y para hacer un stop en nuestro día a día, nada mejor que el té de limón, durazno o frutos rojos. Bebidas El Tunal, sabor y calidad con gusto familiar. Cala de oro llegó el sabor del buen café. Quiero beberlo todito porque te sí sabe bien. Como le gusta un té, como le gusta de... Sabe gala de oro, no busques, no busques. Otro café, compra gala de oro. Cala de oro llegó el sabor del buen café. Quiero beber los oídos porque te sí sabe bien. A tu lado nada puede ser mejor, vas labrando con divina devoción el camino de la fe, vas labrando. Divina pastora, tu gente añora ver crecer en este día el amor y la hermandad. En el cielo alabanzas, en tierna esperanza, que el mensaje de tu hijo sea la esencia de la paz. Espero que todos ustedes estén disfrutando de este especial serenata a la Divina Pastora de nuestra Universidad Centro Occidental Isando Alvarado Ucla, en alianza con Promar Televisión, así como lo estamos disfrutando cada uno de nosotros, los que han hecho posible este programa, porque hay que ver que trasladarse a cada locación que está muy relacionada tanto con la Divina Pastora, con la procesión como tal, con la misma Orquesta Mavare, cada traslado tiene su propia historia, tiene su propia anécdota, cada sitio tiene ese detalle que nos hace acercarnos más a esta fe mariana. Es momento de hacer también unos agradecimientos, especialmente a la Comisión Central Organizadora de la Primera Peregrinación Virtual que estamos realizando a propósito de la pandemia que azota al mundo entero. Y encabezada por Monseñor Víctor Hugo Basave, el Padre Héctor Mario, también agradecer al Padre Pablo Fidel González de la Catedral de Barquisimeto, quien siempre estuvo muy dispuesto a apoyar el trabajo y dar las facilidades logísticas también para el equipo técnico y los talentos de Promar Televisión y de la Universidad Centro Occidental Isando Alvarado Ucla. Y a todo el equipo que acompaña a esta comisión organizadora. Agradecemos también, por supuesto, a las autoridades de la Universidad Centro Occidental Isando Alvarado Ucla, quienes han liderado todo este esfuerzo humano para hacer posible un especial que está hecho con sencillez, pero con mucho compromiso, con mucho profesionalismo para que ustedes vivan esa misma experiencia que ustedes sentían cuando acudían presencialmente a la serenata, acá en estos espacios de Santa Rosa, frente al templo o cerca del Arco de Santa Rosa. En alguna oportunidad también disfrutamos de grandes figuras musicales venezolanas, el caso de Simón Díaz, el caso de José Luis Rodríguez, por mencionar solo dos de los grandes artistas que han estado presentes a lo largo de estos 19 años de serenata de la Mavare. Y, por supuesto, todo eso lo recordamos a propósito de estas actividades especiales. Les invito a que sigan participando a través de las distintas redes, a través de las distintas plataformas, que nos encanta saber qué les parece el espacio y también nos encanta que puedan compartir anécdotas con nosotros, esas historias personales que ustedes tienen, tanto con la procesión de la Divina Pastora, con la serenata de la Mavare o con nuestra Universidad Centro Occidental Isando Alvarado Ucla. Así que continuemos con este especial. El imaginario popular, indiscutiblemente, es muy sabio y adopta piezas que llevan al alma de los pueblos. De tal manera que una de ellas es esa pieza emblemática, Venezuela, que es de dos españoles, Pablo Herrero y José Luis Armenteros. Esta es una pieza que ha calado mucho, a pesar de ser unos extranjeros, y ser una pieza española, pero dedicada a Venezuela, y ha calado mucho. Y, por supuesto, otra que está enclavada en el alma de Venezuela desde hace muchísimos años, como es Alma Llanera, de Pedro Elías Gutiérrez, con letra Rafael Bolívar coronado. Entonces, el director de la Mavare ha hecho un arreglo especial fusionando estas dos piezas, lo cual, por supuesto, es algo extraordinario y digno de apreciar, que es lo que vamos a ver ya en el cierre, en este último bloque de este programa, junto con otra pieza que vamos a presentar después de escuchar esta magnífica combinación de estas dos piezas emblemáticas populares. ¡Gracias! 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 Hay piezas que indiscutiblemente nos van a relacionar inmediatamente con la Orquesta Mavare y con la Divina Pastora. Una de ellas es la Marcha Mavare. La Marcha Mavare cuando empieza a sonar en las radioemisoras de Barquisimeto y de los estados circunvecinos, como en las televisoras, la gente inmediatamente relaciona que ya la Divina Pastora está por llegar a Barquisimeto. Y empieza toda esa cobertura como la que se está haciendo ahora a través de las redes y a través de la televisión de manera virtual, por la excepción que hay con el coronavirus. Entonces, esta es una pieza de Napoleón Lucena, que la tomó después, que la escribió después que tomó la batuta de manos de Miguel Antonio Guerra, el fundador. Y ha sido una marcha que ha sido emblemática, identificado a la orquesta en todos los escenarios de Venezuela donde se ha presentado. Y ya la gente la tiene en la psique, está grabada en el imaginario popular de la gente y cuando la escucha ya saben, o es la Mavare o se va a hablar de la Divina Pastora. Y vamos a disfrutarla ahora en el final de este programa. ¡Gracias! 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 Y con los acordes de esta marcha de la Mavare estamos llegando a la parte final de este programa especial, Serenata a la Divina Pastora. Un programa especial donde a través de las anécdotas de nuestro buen amigo costumbrista Iván Brito López hemos ido refrescando detalles interesantísimos que forman parte de lo que es esa historia personal, familiar, de cada uno de nosotros. Siempre en cada uno de nuestros hogares hay una anécdota, hay algo que contar sobre la procesión de la Divina Pastora, sobre esta fe que se tiene a esta advocación de la Virgen María. Y muy asociada por supuesto con Promar Televisión también, hay que recordar que si bien Amabilis Cordero fue el primero que hizo un registro audiovisual de una procesión de la Divina Pastora en 1928, no es menos cierto que el primer registro audiovisual de carácter periodístico para un noticiero lo hizo Don Mariano Kosowski, fundador de Promar Televisión. Hasta prestó en alguna oportunidad para una procesión su vehículo descapotable para que pudiera estar el arzobispo de Barquisimeto y una autoridad eclesiástica que vino desde Colombia y encabezar la procesión. Y esto denota que cuando de Lara se trata, siempre todos estos íconos se entrelazan y tenemos historias comunes, como lo tiene también por supuesto la Universidad Centro Occidental, Isandro Alvarado Ucla, quien como lo refrescó Iván Brito López, en algún momento que existió el peligro de que perdiéramos ese importante patrimonio musical y cultural nuestro, la Ucla dio un paso al frente a través de su consejo universitario y dijo, adquirimos los derechos, vamos a hacernos cargo de esta riqueza musical y cultural de los larenses y de Venezuela. Y gracias a esa decisión firme y decidida, pues la Mavare hoy está muy activa con sus estudiantes de la Escuela de Música, con sus profesores, en fin, con toda la gente que lo hace posible. Así que, en nombre de la Universidad Centro Occidental, Isandro Alvarado Ucla, en su alianza con Promar Televisión para llevar a cabo esta actividad, agradecemos a las instituciones que colaboraron, al equipo de rectorado, a todo el talento que estuvo presente a las autoridades eclesiásticas que facilitaron la parte logística para desde los distintos escenarios hacer posible cada una de las ejecuciones de la Mavare. Y agradecemos muy, pero muy especialmente a todos y cada uno de ustedes, que a través de la sintonía de este programa especial que se hizo con mucho cariño, con mucha pasión, con mucha vocación, a través de su sintonía, han hecho posible que tenga la continuidad que esperamos que tenga por muchos años más. En nombre de todos nosotros, agradecido por esa sintonía y será hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.